Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola doctora, mucho mejor doctora. Me siento mucho mejor. Ay, me alegra mucho María. ¿Sabes por qué te cité acá el día de hoy? No, no sé doctora. Porque hoy es nuestra última sesión. Yo he visto que has mejorado muchísimo. Ya veo que no estás sintiendo lo que sentías en nuestro primer encuentro. Y quiero que me cuentes en este momento cómo te sientes y cómo recuerdas ese primer encuentro que nosotros tuvimos. Pues yo ahorita, doctora, he visto un gran avance. Porque antes, pues, lo que yo le contaba, yo sentía mucho miedo a salir. Pensaba que todas las personas me iban a atacar. Que todo el mundo me iba a hacer daño. Y mira ahorita, doctora, usted me situó acá. Estoy acá, ya pude salir. Viniste sola, veo que eres de tu mamá. Ya me siento mejor. Ya he podido salir. Ya, pues, todo ha cambiado y, pues, va a seguir cambiando. Estás mucho mejor. Me alegra muchísimo. Igual, pues, esta es nuestra última sesión. Quiero que hagamos como... ¿Tú crees que se cumplieron los objetivos que planteamos en nuestra primera sesión? Sí, claro. Yo pienso que se cumplieron. Pues, porque se ven los resultados. Yo creo que sin su ayuda y sin esta terapia no hubiera podido, pues, hacerlo. Y ahorita me siento, pues, segura a mí misma. Ya salgo. Ya no me da miedo. Pues, sí, tengo varias pesadillas. ¿Todavía tienes pesadillas? Sí, a veces, pues, en una cosa que me sueño. Pero muchísimo mejor. ¿Cómo va tu trabajo? Me contaron que volviste a trabajar. Sí, claro, no es otra cosa. Yo volví, pues, a hacer mis cosas, a mi trabajo, a mi universidad, la vida que llevaba antes. ¿Crees que has cambiado tu pensamiento desde ese día hacia acá? Sí, claro. Hay un cambio total porque yo antes pensaba que todo el mundo, como le decía, me iba a hacer daño. Pensaba que todo el mundo me iba a echar ácido. Pues, porque... ¿Y qué piensas? ¿En este momento por qué piensas que te ocurrió eso en ese momento? Doctora, pues, yo pienso que fue un evento que me sucedió a mí. Pero, pues, con la terapia, con su ayuda, yo he entendido que, pues, esto no va a volver a suceder. Y que, desafortunadamente, pues, como lo dije antes, me sucedió. Pero eso fue un evento, pues, no sé, de pronto que hay gente mala que me quiso hacer daño. Pero toda la gente, pues, no va a ser así. Yo comprendí esto durante, pues, toda la terapia. Sí, veo que trabajamos mucho con lo que es el cambio de pensamiento. Porque, pues, tú pensabas que toda la gente estaba en contra tuya. Y sentías mucha ansiedad en los momentos que ibas a salir a la calle. Como me contabas en nuestra primera sesión, que estabas muy desesperada porque ya no podías continuar con tu vida como era antes. Siempre estoy en una relación muy cercana con tu madre. Y eso también tratamos de trabajar en nuestras sesiones para que te desprendieras un poquito de ella y salieras más sola. ¿Cómo te ha ido con esa tarea? Claro, pues, yo me he trabajado mucho en eso. Me he desprendido en mi mamá. Pero igual, ella ha sido una gran ayuda, pues, en este momento tan difícil que tuve. Pero ahorita, pues, ya sigue mejor la relación, pues, ya no es así que todo fluye con mi mamá, sino, pues, ya... Tú tomas tus propias decisiones. Tú tomas mis propias decisiones. Bien, María. Veo que, pues, yo ya no puedo hacer más porque aquí en adelante está ya tu tarea de seguir con esa fuerza y con ese valor que has tomado. Gracias a todas las tareas que hemos logrado, que hemos hecho juntas. Pero tienes que seguir sola de aquí en adelante. Vamos a tener más encuentros porque creo que no los necesita. Había antihético de mi parte que te dijera que siguiera teniendo sesiones conmigo. Me alegró mucho ayudarte, María, porque es una vida que se está recuperando, que estaba bastante mal. Y, obviamente, es un evento que puede ocasionar esos efectos en cualquier persona. Es algo muy traumático porque nadie se imagina que saliendo de su casa alguien lo vaya a atacar. Pero son cosas que pueden suceder. No te puedo garantizar que, obviamente, no te vaya a volver a pasar algún evento o alguna cosa mala en la vida. Pero sí que tú la vas a interpretar y la vas a tomar de una mejor manera y vas a salir adelante. Me alegro mucho trabajar contigo, María, y espero que sigas muy bien. Y ya para esta última sesión quiero que nos despidamos y espero que sigas muy bien en tu vida. Si me vienes a necesitar, con gusto estaré para atender. Claro, doctora, yo quiero dar cuelas gracias porque su colaboración y su profesionalismo me ayudó mucho. Ya que yo sentía como que mi vida había perdido el rumbo. Ya no quería hacer nada, ya no quería salir. Dime, ahorita, o sea, yo estoy muy agradecida con usted porque me siento, pues, muy tranquila, muy feliz. Otra vez volví a mis actividades. Mi familia también, pues, ya había un distanciamiento porque no quería que me cogiera nadie, que me hablara nadie. Pero igual ahorita sí estoy muy feliz y me da mucha tristeza, pues, no volver a ver, doctora. No, pues, podemos hablar de todas maneras en algún momento, pero, pues, ya tu vida y como profesional podemos ser de pronto amigas. Pero como profesional creo que ya no necesitas más de ayuda. Muchísimas gracias por haberme. Gracias, doctora, de verdad que me ayudó mucho.